Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Miozotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Usted entra a YouTube, le coloca Miozotis Grullón, se suscribe, le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros. Ese teléfono, aunque usted no lo vea, porque aunque está ahí, usted no lo lee, a través de ese número que usted tiene registrado ya en su aparato celular, usted puede comunicarse conmigo, no solamente durante el desarrollo del programa, sino durante las 24 horas del día. Así que ya ustedes lo saben. Miren, yo no puedo irme de aquí hoy sin que usted escuche cómo se han manejado los consulados y la gente que se ha nombrado aquí en los cinco consulados que hay, cinco consulados dominicanos en Haití. Entonces, a propósito de eso, nosotros le vamos a dar la siguiente información, después de esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Gracias por su llamada. Ya nosotros hablamos de eso en el inicio del programa. Entonces, esos consulados en Haití, que son uno de los renglones que yo siempre he dicho que hay que ponerle atención, aprobaron el 99% de las visas solicitadas. Entonces, ustedes van a conocer a continuación dónde niegan más de todos, porque Haití en ese sentido está ocupando el lugar número cuarto, si lo vemos de manera global. Entre el 2015 y mediados del 2022, 5 consulados dominicanos en Haití recibieron 795,105 solicitudes de haitianos para venir a la República Dominicana para venir a la República Dominicana. solamente fueron denegadas 178 y aprobaron 726,300 visas. Entonces, cuando uno se pone a mirarlo en sentido global, puntualizando para ir viendo dónde hay que han estado las debilidades, se han ido a buscar datos en el Ministerio de Relaciones Exteriores con las denegaciones de visados. Y se corroboró que sólo el 0.02% de las peticiones fueron rechazadas. Es decir, un 0.02% solamente han sido rechazadas de visados. Durante ese periodo, las 47 misiones consulares dominicanas en todo el mundo, denegaron en todo el mundo, todas las que nosotros tenemos las consulares en todo el mundo, para ir de manera global, denegaron 6,958 visados a extranjeros, siendo Haití y convirtiendo a Haití, viéndolo de manera global, en el cuarto país con más denegaciones, porque está representando el 2.55%. El consulado de Haití negó más visas, que negó más visas fue el de Puerto Príncipe. ¿Le digo cuántas negó? 138 solamente. 138. Cifra que representa el 0.05% de las solicitudes, que estamos hablando desde el punto de vista de las 270,585 que se aprobaron. En siete años y medio, ese consulado no negó ninguna solicitud de negocio múltiple, a pesar de que en el mismo periodo fue la visa más otorgada, estamos hablando de 239,300, de esa oficina indican estadísticas entregadas para esta investigación. Para que usted tenga una mínima idea de que parte del problema que nosotros tenemos, donde se han ido a buscar informaciones y datos, y que lo han hecho diversos medios de comunicación en ese sentido, y más el periódico Listing Diario es uno de los que más datos se está arrojando en ese orden. En Puerto Príncipe se negaron 77 de turismo simple, 8 de turismo múltiple, y la misma cifra para cortesía múltiple. Oigan las categorías, oigan las categorías. El consulado en Juana Méndez negó 18 solicitudes de visas de visados haitianos, con un promedio de dos rechazos por año. Oye, dos rechazos por año. El consulado de Juana Méndez, dos visados, ellos le negaron a los haitianos para entrar al país, dos al año. Para que usted tenga una mínima idea de cómo anda todo esto. Con un promedio de dos rechazos por año, de hecho, en este 2022, negó una visa y una solicitud de residencia. En lo que va de año, ya estamos despidiendo el año. El consulado de Anzapitre denegó solo seis. Todas de NM, es decir, de turismo múltiple. Perdón, todas esas, repito, desde el 2015, en Juana Méndez se ha denegado 13 de NM. NM es solicitud de negocio múltiple. Una de estudios y tres para residencia. El consulado es en Juana Méndez. Para que usted tenga una mínima idea de la relación que estamos haciendo entre todos los consulados, entre los cinco. El consulado de Anzapitre denegó solo seis. Todas de NM, de lo que le dije anteriormente, de negocio múltiple. Asimismo, ocurrió con el de Velader, que negó solo tres de negocio múltiple. Mientras que en Cabo Haitiano, denegaron 14. Siete de turismo múltiple, cuatro de residencia, una de negocio múltiple y otra de estudiante. El año que más ha denegado visas dominicanas en Haití, estamos hablando que fue en el 2016 con 42. 42. Póngale atención a esto. Ese fue el año donde más se ha denegado visas dominicanas en Haití. De los cinco consulados que nosotros tenemos allá. Fue en el 2016 y se logró 42. Ya tú sabes, eso fue el tope, lo más alto que nosotros hemos llegado desde el 2016 para acá. Para que usted sepa. Si ya nosotros dejamos esa parte y nos vamos a los países a los que más denegaron visados, los consulados dominicanos en Venezuela, Cuba y China son los que más han denegado las solicitudes de visas a nacionales de sus países. Desde la oficina en Caracas negaron 3.473, en La Habana 2.112 y en el conjunto Beijing y Hong Kong 253. En esos países, en esos otros países. Para que ustedes vean la diferencia que hay con lo que pasa en Haití. Cuando usted pregunta ¿y cuáles serán los requisitos para solicitar una visa dominicana en esos lugares? De acuerdo con la Cancillería Dominicana, los requisitos para aplicar a una visa son llenar debidamente un formulario de visa, fotos con fondo blanco, fotocopia de la cédula de identidad, copias de visas dominicanas y de otros países vigentes o vencidas, certificación médica, pasaporte vigente, certificado de no antecedentes penales, copia elegible de reserva del hotel, copia de la reserva del vuelo, documentos de solvencia económica y certificación laboral. En caso de que el solicitante se quede en casa de un conocido y no en un hotel, es necesario depositar una carta de garantía debidamente notarizada y legalizada en la Procuraduría General de la República, así como documentos que demuestren la solvencia económica del garante. Además, todos los documentos deben ser traducidos al español por un traductor jurídico acreditado por las autoridades del país de origen. El Ministerio de Relaciones Exteriores hace especial énfasis en que aquellas solicitudes incompletas y que no sean personales serán denegadas. Los reglamentos también indican que de ser aprobada el solicitante será contactado por personal del Consulado Dominicano para concretar una cita en la sección consular para estampar la visa para que usted tenga una mínima idea por dónde que va la cuestión, caballero. El Ministerio de Relaciones Exteriores se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional y pautar entrevista en los casos que consideren necesarios para evaluar dicha solicitud. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿todo esos requisitos no lo va a cumplir ese nacional haitiano cuando va al consulado porque muchísima gente de esas son de la gente común y corriente del pueblo? ¿Qué hotel va a poner? y ¿dónde va a decir el domicilio? En la Duarte es parte atrás. ¿Cómo se da todo ese proceso? Cuando ese nacional haitiano no tiene esa documentación completa, ¿qué pasa? ¿Qué hace el consulado? porque la cantidad de visas que se han denegado son muy pocas, muy pocas, muy pocas. Es decir, que ahí todo el mundo cumple, cumple con todos los requisitos habido y por haber. Porque entre el 2015 y mediados de este 2022, estamos hablando de siete años, los cinco consulados dominicanos en Haití recibieron 795.105 solicitudes de haitianos y entregaron 726.300. Es decir, que todas, ese porcentaje chiquititico que hay de 726.300 a 795.000 fueron las que fueron denegadas. ¡Wow! ¡Wow! Todo el mundo cumplió ahí. Todo el mundo cumplió. Presidente, póngale atención a eso porque es justo y necesario ponerle atención a esas cosas. porque miren, parece que ahí hay que ponerse la lupa para mirar y para chequear porque está complicado. Estamos complicados ahí, presidente. Vamos a chequear ahí a ver qué se puede hacer. Nos vemos mañana. la 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 la